Quiero contarte lo que a mí me sucedió cuando le conocí Él me cambió, me transformó y ahora yo soy muy feliz Quiero contarte lo que a mí me sucedió cuando le conocí Él me cambió, me transformó y ahora yo soy muy feliz Puedo cantar, puedo reír, pues tú siempre estás junto a mí Pues tú eres fiel, eres mi rey, lo mejor que escogí Puedo cantar, puedo reír, pues tú siempre estás junto a mí Pues tú eres fiel, eres mi rey, lo mejor que escogí Puedo cantar Quiero contarte lo que a mí me sucedió cuando te conocí Tú me llenaste, mi vida cambiaste, desde entonces puedo vivir Quiero contarte lo que a mí me sucedió cuando te conocí Tú me llenaste, mi vida cambiaste, desde entonces puedo vivir Puedo cantar, puedo reír, pues tú siempre estás junto a mí Pues tú eres fiel, eres mi rey, lo mejor que escogí Puedo cantar, puedo reír, pues tú siempre estás junto a mí Pues tú eres fiel, eres mi rey, lo mejor que escogí Eres mi rey, eres mi rey, eres mi rey